Agitadas nubes de polvo anuncian vuestra llegada. Polvo en el aire, fruto del desgaste de los muros, de las estatuas y de nuestros propios huesos. Tantos pecados escucharon estas piedras que no pudo sino sucumbir, estremecida ante sus culpables ecos. Ecos que no soportaron el recogimiento que les impuse y que escaparon de mí. Y reptando por estos muros, erosionándolos hasta que sus relucientes cenizas nos sepultaron a todos. Penitente, ahora revelaréis vuestros pecados, aquellos que vuestras lágrimas no podrán expiar. Penitente, ahora revelaréis vuestros pecados. Penitente, ahora revelaréis vuestros pecados. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!